El video de la semana pasada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hombres están listos. Mujeres. A las dos y a las tres. Jalen. 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 J ¡Súlpame duro! Quítate de medio aquí tenemos a sonia ya me buscan mi pinto ya me deja mi telefono ahi mira la roya mira la roya ven quita besalla no pasa no pasa no pasa no pasa no pasa que me da en el medio paella sabera ay ya me y la dejo ahi que ariana que una caminada y su mamá sabe que ya va pero osma y el que no que ella tiene que saber tenemos Jenny cocinando, ella es de los popis, pero vino para cocinar para los guaguas Cheers Ya no sé. No sé si, yo quiero estar en el camino. No, es tu padre con la cámara. Este es el video de recuerdos que hay que grabarlo. Y tú no sabes de la gente que está ganando dinero, así que es un dólar, ¿no? ¿Dónde están mis ojos ahora? ¡Salud! ¡Mira cómo que yo estoy ahora! ¡No, yo busquera! ¡Aquí está ahora! ¡Ya! ¡Ya firmó lo que estamos allá! ¡Ah! ¡Ya firmó lo que estamos allá! Sí, pero es que estamos confundidos. Porque si yo tengo el malentendido, lo que me dijeron a mí fue que los guaguas son los que beben esa clase de bebida y son los que... No, la que sabe la ingesitia, pregúntale a ella. Yo le creo a ella. Para almorzar las cosas, no tenemos que bajar. No, 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 no. ¿Sabe la ingesitia? ¿Cómo está la ingesitia? ¿Qué? Tú ves, Cintia, Cintia sabe, pregúntale a Cintia. No, vean, no, no, espérete, espérete, estamos confundidos. La hija tuya dijo que los guaguas era los que bebían, los que bebían, bebía esa bebida, esto y los que fumaban, eso fue lo que ella dijo. ¿Y él dijo? Tu hija. ¡Eso! entonces ustedes están confundidos, no, ellos están confundidos, los guau guau son agentes de barrio, los que se ponen a fumar es hookah y beben, no, porque los popis fuman, no, eso fue lo que ella dijo, no, no, los popis fuman, pero fuman decentemente en una barra, en una cosa, en un lounge, y esos que dan a la calle, bien popi, bien nice, si escuchan a Bad Bunny y todo eso, pero los guau guau guau, no, 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 los popis no escuchan a ni a noé tampoco, ni a noé, 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 no, 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 mi papá cuando era chiquito, me graticaban con 15 euros, y eso existía cuando tú eras chiquito, parece que existía cuando estaba pequeño, Oye, esta es la casa donde la que nos mandamos. No, a ti, es un pueblo de cabizaje. Es un cabrón de castigo. No grabe eso, por favor. No, no, hay que grabarlo. Por favor, no grabe eso, es un hombre de vergüenza. Es un hombre de vergüenza. Es un hombre de vergüenza. Eddy, mamá, me dijo que viste aquí. Sí, yo voy a poner aquí. Carlos, ni a Dani. Carlos, a Dani y la cabrón de la cabrón de la cabrón. Las estaban en la electrina. Es un teléfono. Es un teléfono grabado. eso es una organización oye letrina o una organización que se dedican esto no ha oído eso no no pero eso no es de bajo el mundo eso eso oye eso es si tú lo buscas en el diccionario chequealo bien eso eso es una es una palabra fina oye entonces se juntaron dos grupos le pusieron doctrina sí oye era un grupo y por eso se llamaba letrina pero se juntaron dos y pusieron doctrina eso yo no sé de eso no es una 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 Hay un asesino de pateo, de margaciones. Las que vivieron allá son las que les cuidas. Las que vivieron allá son las que les cuidas. Un maldito hoyo. No, no, no. Oye, pero... Oye, pero en Dubái que... Porque tú eres de la pobreza. No, nunca. No, yo no sé qué... Explícame qué loco lo ha hecho. No, yo no sé qué loco. Era una puerta. Todos los tigres se apagaron en esa vida. Oye, oye, Tony. Oye. Oye, ellos dos separados también. Juntos, te jodiste. Ven, vamos a una puerta, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Dejadito porque ellos son Tim y Tang. No, 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 no. No, 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 aquí no ha editado, esto es censura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.